La madre de Moxie habría sobrevivido, esta es una teoría bastante interesante y fachera que nos dice que aparentemente la madre de Moxie si habría sobrevivido y que más aún esta aparecerá más adelante junto con otras madres del universo de Gelua Vos para vengarse y poner en su lugar a sus maridos, la teoría nos dice que básicamente a pesar de que Crimson pues la odiaba no la terminó eliminando sino que simplemente la dejó inconsciente y la botó fuera de su vida pero que a fin de cuentas este no pasó. A mayores con ella, es una teoría un tanto rebuscada y siento yo que es fake pero más que nada se guarda mucho esta esperanza porque Bipsy Poop no declaró ni mucho menos puso como con Chaz que el episodio estaba hecho en memoria de él donde sabemos que Chaz si fue eliminado para siempre siendo que probablemente la madre de Moxie podría regresar en una especie de cameo o flashback en algún otro episodio pero en opinión personal la considero una teoría muy alocada y bastante rebuscada así que yo si creo que la madre de Moxie pues fue eliminada.